Es la posibilidad de poder buscar información de un paciente que se ha visitado en otro sector del ECAP, en otra máquina, o ver un seguimiento de un hospital que utilice, que publique en el HCnet. Básicamente, los puntos claves de lo que os quería explicar era, vamos a ver el curso clínico de atención especializada, cómo verlo, que es una cosa sencilla, pero si no se explican un par de cosas no veremos nada. Cómo ver seguimiento clínico de otras máquinas cuando el paciente ha pasado por una máquina y no deja rastro, porque si deja rastro es fácil y ya sabéis hacerlo. Cómo ver variables de otro sector, eso es interesante cuando hay veces que un paciente nos llega de otro sector, resulta que le ponemos un diagnóstico, por ejemplo, de hipertensión, pero no tenemos valores anteriores. Aquí los podríamos ver o cómo hacer el traspaso de información, que esto ya hemos explicado en otra videoformación, pero os daré una visión de cómo y dónde buscar el vídeo de esta videoformación para que si lo queréis consultar. Bien, básicamente, cuando voy a buscar, imaginaos un paciente que viene a la consulta, que la han visitado en un hospital y yo quiero ver el seguimiento clínico, pues cómo lo puedo ver, voy a la pestaña de curso clínico de atención especializada, que está en el seguimiento clínico, y a partir de aquí me aparece una pestaña, una casilla, donde, si la despliego, veré los diferentes hospitales, el Can Rute, de Germán Díaz y Puyol, el de Tortosa, Vila de Cans, el Amado de Viradova y Lleida, Belviche, el Trueta, Tarragona, Vallebrón, Par Salud del Mar, que sería el Hospital del Mar, Atalaya, Santa Caterina, que es de Girona, PAMEN, Consorcio Sanitario Integral y el Hospital de Cerdaña. Estos son los que yo podré buscar información. Hospitales que de momento no estén aquí, yo por aquí no podré ver seguimiento clínico. Bien, en este caso, yo he ido a buscar un paciente que vino a la consulta, había vivido en Girona, se había atendido en Girona, no tenía claro que no hubieran atendido en el Trueta, pero fui a buscar el Hospital Girona de Trueta y sí que vi seguimiento. En este caso del psicólogo, la había visitado en el centro de atención primaria, pero había utilizado el sistema suyo, el SAP, con lo cual pude recuperar información. También tenéis el icono de atención especializada en la misma HCnet, es decir, hay pantallas que os aparecerá, también podéis acceder por aquí. Aquí hemos entrado directamente por el seguimiento clínico, pero podría entrar por aquí también. O en inteligencia activa, fijaros en este icono que también pasa desapercibido, que es el seguimiento clínico de hospitales, también lo tenemos puesto en inteligencia activa. Bien, es importante que revisemos los hospitales donde nos pone que ha habido historia clínica, el seguimiento, ir a buscar el seguimiento, no por aquí, por aquí no nos aparecerá, si lo probáis, no aparece, aparece en carpetas, no aparece seguimiento clínico, pero sí hay un rastro de que ha pasado, por ejemplo, por el Trueta. O en el caso de que diga que se ha visitado en Santa Catarina, pues este era el caso también, es decir, yo pude buscar el seguimiento clínico a este nivel. O este caso de un paciente que comentaba que lo habían visitado, cuando entro en el HCnet aparece historia en Berviche, pero este paciente se había visitado, no en Berviche, sino se había visitado en el hospital de Vallebrón. Bueno, yo lo vi el otro día y me comentó que sí, que había ido a consulta de Vallebrón, lo busqué y ¿qué aparece? Pues aparece el seguimiento, el curso clínico de Vallebrón. Es un curso clínico del día 9 de noviembre, es muy interesante porque el paciente me explicaba un problema de salud que me costaba entender y como lo vi tan interesante, lo que hice es recoger este seguimiento clínico, sabéis que se puede recoger fácilmente con el cursor, señalarlo, apretar la letra control C y lo podría pasar al MEAP con el control V. Ya quedará disponible para cualquier profesional que entre en el ECAP, sin tener que ir a buscarlo en otro sitio. Otra posibilidad es, que os quería comentar, es el seguimiento clínico compartido. Esto ya lo conocéis, esta pestaña, únicamente deciros que el paciente en este caso ha entrado en el sector de Granollers, en el sector del Gironés, pero probablemente es posible que haya ido igual al CUAP de Ciudadbella y entonces no me va a quedar aquí seguimiento, porque no tiene historia clínica abierta, es decir, no tiene médico asignado, pero igual ha pasado por el sistema. Si es el caso, se le pregunta al paciente por dónde ha circulado y en este caso yo podría recuperar información del seguimiento de este paciente. Este es el caso, por ejemplo, que nos está pasando en el Vallés Oriental. Hay un PADES, el PADES de Mollet, que trabaja con pacientes de la máquina de Sabadell. Ellos escriben la máquina de Granollers, pero los profesionales de Sabadell no pueden acceder al seguimiento clínico. No lo ven. Si hacen esto de ir a buscar aquí Granollers, verán el seguimiento clínico del PADES perfectamente. Ya lo integrarán. Es la única manera de poder verlo. Otro tema, otro tema importante son las variables. Hay variables, por ejemplo, esta es una máquina donde hay un paciente, es el mismo paciente, lo que pasa es que por criterios de protección de datos no veis el nombre, pero es el mismo paciente. Este paciente ha pasado en diferentes momentos por esta máquina, desde el año 2015, 2013, 2010, hay información, pero también ha pasado en esta máquina. ¿Qué pasa? Yo no tengo acceso a las dos máquinas, yo no lo puedo ver. ¿Cómo puedo visualizar variables, datos? Pues fácil. Únicamente tendría que ir a buscar Altres Ámbits, ir a buscar la máquina donde ha pasado, por donde se ha sido visitado, sean estas dos o sea alguna de las que hay aquí, y irme al icono de Full de Monitoraje. Aquí, en el Full de Monitoraje, podré recuperar información, no recuperar, porque recuperar se recuperan otras cosas, sino visualizar y podré anotarlo en la inteligencia activa en la fecha que corresponda, porque estas variables no viajan, quedan en el sector. El traspas ya lo vimos en la videoformación en junio, me parece, no lo voy a explicar, únicamente deciros si se puede traspasar problemas de salud y vacunas, y que tenéis en el YouTube, en los vídeos de CAPMN, en esta dirección, cuando tengáis la presentación lo podéis ver, los vídeos que pueden ser interesantes y que publicamos, no publicamos todos, sino publicamos de las videoformaciones, algún vídeo que puede ser interesante para el resto de profesionales que trabajan en la organización, o fuera de LIC, si utilizan el CAPMN. En el caso de este, tenemos el de traspas, es un vídeo de 7 minutos que hizo Analbi, en una videoformación, y es interesante ver cómo traspasar información. Es un vídeo que todavía no hemos hecho publicidad, pero bueno, ahora lo hacemos, supongo que en cuanto entréis, de 37 subirá 100 y pico.